Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí estoy con una previa de lo que será el primer gran premio de la temporada, de la nueva temporada 2015 de la Fórmula 1, el gran premio de Australia. Bueno, como ustedes saben, ya este domingo parte oficialmente la nueva temporada 2015 de la Fórmula 1 y como casi siempre ha sido, partirá en Australia en el circuito de Albert Park en Melbourne. Como sabemos, este va a ser el primer gran premio, como siempre, de cada temporada de la Fórmula 1. Bueno, siempre ha sido, casi siempre ha sido, este, el primer gran premio de una temporada de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, por ejemplo, sabemos perfectamente que, como sabemos, parte todo mañana viernes con los entrenamientos libres, después el sábado viene la clasificación y el domingo finalmente la carrera. Como sabemos, va a ser, por ejemplo, la primera carrera de Daniel Viatt con Red Bull, la primera carrera también de Max Verstappen, la primera carrera de Carlos Sainz Jr. también será, también será, también será el primer gran premio del equipo Manor, será también, eh, la primera carrera de Sebastian Vettel con Ferrari, también será, eh, de hecho, iba a ser también la primera carrera después de mucho tiempo con McLaren de Fernando Alonso, pero lamentablemente por el accidente que él sufrió durante los entrenamientos libres en Barcelona, no va a estar en, 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 en este primer gran premio de la temporada 2015 de la Fórmula 1. Bueno, eh, esos son más o menos los detalles que yo sé, eh, por ejemplo, eh, es, bueno, esos son todos los, eh, detalles que yo sé de, eh, para este primer gran premio de la temporada 2015 de la Fórmula 1, así que yo la voy a ver por televisión el domingo y espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto cierro este video, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video, chao, cambio y fuera.